Esta semana hemos sido testigos de cómo la política puede condicionar la vida de la gente, que dirigir las políticas públicas en una dirección o en otra tiene consecuencias en el día a día de las personas. Desde Euskal Herria Bildu reivindicamos la izquierda transformadora, a la par que útil, la que soluciona los problemas reales de la gente y no le crea nuevos problemas. Esa es la verdadera política, una izquierda que suma y no resta, y eso es Euskal Herria Bildu. En Euskal Herria se están generando las condiciones para un cambio político y tenemos que aprovechar estas oportunidades. El cambio de ciclo está trayendo consigo la necesidad de un cambio político y de gobernanza, que no siga en esta tendencia decadente en la que estamos instalados. Euskal Herria Bildu está preparado y dispuesto a liderarlo.